A ver, le hago un tron oficial. Los invito a mi escuela de fútbol, le hago un tron, para todos los jóvenes que tengan madres solteras, menores de veinticinco años. Seguí leyendo, pará. Le hago un tron oficial. Les invito a mi escuela de fútbol, le hago un tron, para todos los jóvenes que tengan madres solteras, menores de veinticinco años. Qué pendejo, qué pendejo. Tienen un 30% de descuento, ¡cala! Y si son venezolanas tienen un 75% de descuento.